Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Bienvenidos a nuestra celebración. Santos, Marcelino y Pedro vivieron en la época de las persecuciones del emperador Bioclesiano. Condenados por ser cristianos, se los obligó a cavar su propia tumba y luego fueron ejecutados por decapitación en el año 304. Muy pronto se los comenzó a venerar como mártires y Santa Elena, la madre de Constantino, hizo edificar una iglesia en la catacumba de la vía la Viacana, Roma, Italia, donde se hallan sus restos. Iniciamos nuestra celebración cantando. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Hoy recordamos a estos dos santos grandes de la iglesia, Santos Marcelino y Pedro, que son mártires. Al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante Dios. Oré, 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 Aju, Bere, Ko, Yam, Deyara. Oré, 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 Aju, Bere, Ko, Yam, Deyara. Oré, 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 Aju, Bere, Ko, Jesucristo. Oré, 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 Aju, Bere, Ko, Jesucristo. Oré, 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 Aju, Bere, Ko, Yam, Deyara. Oré, 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 Aju, Bere, Ko, Yam, Deyara. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios, que nos asistes y proteges por el glorioso combate de los santos mártires Marcelino y Pedro, concédenos beneficiarnos con sus ejemplos y experimentar el apoyo de su intercesión. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico Elogiemos a los hombres ilustres, a los antepasados de nuestra raza, porque hay otros que cayeron en el olvido y desaparecieron como si no hubieran existido. Pasaron como si no hubieran nacido, igual que sus hijos después de ellos. No sucede así con aquellos, los hombres de bien, cuyas obras de justicia no han sido olvidadas. Con su descendencia se perpetúa la rica herencia que procede de ellos. Su descendencia fue fiel a las alianzas y también sus nietos, gracias a ellos. Su descendencia permanecerá para siempre y su gloria no se extinguirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amén. El Señor ama a su pueblo El Señor ama a su pueblo Canten al Señor un canto nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que Israel se alegre por su Creador y los hijos de Sion se regocijen por su Rey. El Señor ama a su pueblo Celebren su nombre con danzas, cántenle con el tambor y la cítara, porque el Señor tiene predilección por su pueblo y corona con el triunfo a los humildes. El Señor ama a su pueblo Que los fieles se alegren por su gloria y canten jubilosos en sus fiestas. Glorifiquen a Dios con sus gargantas. Este es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús llegó a Jerusalén y después de observarlo todo, como ya era tarde, salió con los doce hacia Betania. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús sintió hambre. Al divisar de lejos, una higuera cubierta de hojas se acercó para ver si encontraba algún fruto. Pero no había más que hojas, porque no era la época de los higos. Dirigiéndose a la higuera, le dijo, Que nadie más coma de tus frutos. Y sus discípulos lo oyeron. Cuando llegaron a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que vendían y compraban en él. Derribó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas. Prohibió que transportaran cargas por el templo. Y les enseñaba. ¿Acaso no está escrito mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero tú y cada uno de ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Cuando se enteraron, los sumos sacerdotes y los escribas buscaban la forma de matarlo, porque le tenían miedo, ya que todo el pueblo estaba maravillado de sus enseñanzas. Cada vez la tarde, Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad. A sus discípulos, entonces a la mañana siguiente, al pasar otra vez, vieron que la higuera se había secado de raíz. Pedro, acordándose, dijo a Jesús, Maestro, la higuera que has maldecido se ha secado. Jesús le respondió, Tengan fe en Dios, porque yo les aseguro que si alguien dice a esta montaña, Retírate de mí y arrójate al mar, sin vacilar en su interior, sino creyendo que sucederá lo que dice, lo conseguirá. Por eso les digo, cuando pidan algo en oración, crean que ya lo tienen y lo conseguirán. Y cuando ustedes se pongan de pie para orar, si tienen algo en contra de alguien, perdónenlo. Y el Padre que está en los cielos, perdonará también sus faltas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué linda que es esta lectura, ¿verdad? Aquí tenemos, sobre todo, esta hermosa comparación. Jesús, al entrar al templo que se dirige, o a la ciudad, a Jerusalén, se está dirigiendo hacia el templo, el centro espiritual, el lugar donde nos encontramos, vamos, adoramos a Dios. Es el lugar donde reposa la gloria de Dios. Pero, muy poco de Dios se encuentra allí, en el comercio religioso. Se dan cuenta de decir, aquí, queridos amigos, ciertamente que no estamos hablando de vender cositas en el templo, o afuera en el templo, o empanado milanaseado, o lo que sea, o me iba a oigo a oía, lleva la ña de capilla cuera. Y yo hasta me admiro, ver a tantas personas en sus comunidades, va a levantar su techito, para poner su cielo raso. Primero yo voy a ir acondicionado, voy a pedir la platita mía, voy a pedir, o si no, otro y le trago, entonces voy a pedir préstamo, voy a pedir, voy a pedir, voy a pedir, voy a pedir, cuota por cuota, mes por mes. Qué linda que es encontrar a una comunidad de esta manera. Entonces, aquí no se refiere el vender o no vender, sino que aquí se refiere, queridos amigos, a un sustituir. Ahora entonces, estos animales que Jesús le aporrea y le saca a todos y a los cambistas, etcétera, etcétera, quiere decir que ahora el verdadero sacrificio, el verdadero holocausto, la verdadera víctima que va a ser entregada en el templo, en el altar, sobre ese altar, entonces le vamos a poner nada más y nada menos que a Cristo. Cristo es el único sacramento, es el único sacrificio, es el único, entonces, salvador de nuestra historia, de nuestro mundo, de nuestra vida. Queridos amigos, y esto es lo que está significando aquí, ¿verdad? Entonces, que Jesús purifica el templo, significa para nosotros también que debemos ser purificados, ni que nada, ya pues, ya lleva, ya pues, ya esa, solo, la letra por la letra, como muchas veces la gente, ¿verdad? Que interpretar un poco así, ya lleva, como si fuese, que eso es lo que hay que hacer o de esa manera concreta de hace dos mil y un poco de años, no. Aquí lo que tenemos que hacer es mirar el caracuña, entender, ya lleva, va a ser papeña, de ya raña, de noina, va a ser paña, de ya poba, de naja, va a ser paña, de ya poba, 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 entonces por eso nosotros encontramos este ejercicio tan lindo que hace, porque es un ejercicio, el ejercicio es de sabernos, conocernos, qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo y aquí en este sentido Jesús es muy, muy seguro de sí mismo. ¿Qué es entonces lo que ustedes están ofreciendo? Y es nada más y nada menos, ¿verdad? Que esto de la higuera. Queridos amigos, vamos a pedir esta gracia al Señor, que no nos dejemos atar con tanta facilidad a las cosas del mundo, a las cosas pasajeras. Busquemos lo esencial, busquemos las cosas que nos van a ayudar a nosotros a desarrollarnos y a hacer una buena historia, a hacer un buen camino de salvación. Que así sea. Que así sea. Queridos amigos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones y oraciones. A cada intención respondemos, Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por el Papa Francisco, nuestro obispo y sacerdotes, para que enseñen sin miedo la novedad de la doctrina y de la vida de Jesús, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por la sociedad, para que sepa comprender el mandato de Dios sobre el matrimonio sobre el matrimonio y pueda valorarla, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por los matrimonios, para que vivan con esperanza en el Señor y comprendan la dimensión del sacramento, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por todos nosotros, para que trabajemos por la estabilidad de los matrimonios y la buena preparación de los novios, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Llevemos al Señor el vino y el pan, llevemos al altar la viña, el trigal, el Señor nos dará, Él nos dará su amistad, el Señor nos dará, Él nos dará su amistad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración Dios nuestro que nos das lo que debemos ofrecerte y consideras esta ofrenda como un gesto de nuestra devoción hacia ti te pedimos que confiadamente podamos alcanzar los premios eternos ya que nos concedes la fuente del mérito por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo nuestro Señor porque la sangre del glorioso mártir derramada como la de Cristo para proclamar tu fidelidad a ti manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo por eso como los ángeles te cantan en el cielo así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar Santo 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 eres en verdad Señor Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que sea armada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu presencia ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre y potente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén y ahora queridos hermanos con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús mismo nos ha enseñado padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres protegidos contra toda perturbación mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concedele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad cordero de Dios que quitas que quitas el pecado del mundo danos ya danos ya danos la paz queridos hermanos este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna amén oración de comunión espiritual creo Jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti amén que calma el mar es Jesús el que te va a cuidar noche y día sin cesar pon tus manos en las manos del Señor que calma el mar oración final saciados con el alimento de la salvación te pedimos Padre de misericordia que por este sacramento que recibimos en la tierra nos hagas participar de la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor amén que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu y que la bendición de Dios omnipotente el Padre el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre amén queridos hermanos invocamos la presencia de nuestra mamita que es siempre auxiliadora de todo cristiano Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén hemos celebrado esta Eucaristía podemos permanecer en la paz del Señor demos gracias a Dios y que tengan un hermoso día que Dios les bendiga a todos amén María de Nazaret María me cautivó por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe a veces en ella me pongo a pensar y sin percibirlo empiezo a rezar y mi corazón empieza a cantar a la Virgen de Nazaret María de Nazaret María me cautivó por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe de Nazaret de Nazaret de Nazaret Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.